La Secretaría de Emergencia Nacional entregó chapas de fibrocemento a familias afectadas por los temporales registrados. Anunciaron además que continuará la ayuda a los pobladores que quedaron sin techo. Hemos tenido desde el 3 de septiembre a hoy cuatro grandes temporales. La Secretaría de Emergencia ha enviado víveres, chapas de fibrocemento, chapas de zinc y otro tipo de ayuda. A las comunidades afectadas en distintos departamentos de todo el país y superamos los 100 mil dólares ya en envío de asistencia a estos departamentos, a estas comunidades afectadas. Agregó también que se lleva a cabo un plan de respuesta y recuperación de sequías. Los camiones que estás viendo son parte de otro tipo de programa que está trabajando también la Secretaría de Emergencia aparte de la asistencia por temporales. Y tenemos el plan de respuesta y recuperación temprana sequía 2005 que afecta a los departamentos de Presidente Hayes, Boquerón, Alto Paraguay, Nimbucuy, Concepción. Además, estamos colaborando con el PRONAPI, que es el programa de asistencia a los pueblos indígenas en traslado y en la distribución de las asistencias con alimento para todas las comunidades indígenas del país. Gracias.